hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy les voy a enseñar cómo realizar mi muñeca o cómo realizar esta muñeca inspirada en el personaje de merlina que ahora está tan de moda y de seguro a las niñas les va a encantar es un personaje diferente es muy gótico es muy lúgubre es como muy oscuro pero la verdad está de moda como les digo y les gusta muchísimo espero que a ustedes también que lo pongan en práctica que sea de ayuda que si van a hacer para vender vendan muchísimas y que sigan todo el pasapas nos vemos hasta el final a ver qué te pareció recuerda regalarnos tu me gusta que es muy importante y es gratis a nosotros nos ayuda muchísimo también suscribirse allí en el botón rojo si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis también déjanos tu comentario y comparte por favor comparte este proyecto de este vídeo con todas las personas que sepas que les puede ser de ayuda entonces nos leemos hasta el final para saber qué te pareció este trabajo bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal arte en tus manos bueno y estos son los materiales que necesito para realizar mi muñeca merlina entonces aquí compré da cron de esta de negro con puntos blancos y también de líneas negras con blanco que es muy característico de la muñeca y los zapatos y los voy a hacer en fieltro porque este si tengo en cambio este si me tocó comprarlos entonces por ahora los zapatos los voy a hacer en fieltro si no tienen ninguno también pueden utilizar da cron negro listo para los zapaticos para la piel lo que corresponde a su rostro y a sus manos va a ser de este jersey long se le llama también piel de durazno o piel de ángel en color durazno pálido o rosa pálido si no encuentran de esta misma entonces una tela puede ser también la cron en un tono así rosa pálido listo y si puede ser un poquito más pálido mejor por lo que merlina pues no tiene como mucho color y también pinceles porque vamos a pintar un poquito tengo aquí un bolígrafo termo borrable para pintar sus expresiones si de pronto lo quieren conseguir hagan una captura de pantalla y así lo buscan por internet o en tiendas donde vendrán artículos para manualistas lo consiguen así bolígrafo auto perdón bolígrafo termo borrable también tijeras cinta métrica silicona caliente algodón de relleno alfileres agujas también y los correspondientes a los colores pinturas para tela en color blanco negro tengo un verde porque necesito darle como un poco de luz al ojo de merlina entonces voy a utilizar un verde limón también tengo un coralina un tono rosa aunque creo que lo voy a combinar con un poquito ya mirarán la técnica que creo que voy a usar para los labios porque ya tienen los labios también muy oscuros y tengo de esta desencaje de tela para algunas decoraciones que necesitamos en el cuello y en los puños del vestido también tengo una cinta de estas cintas que se llama cintas de agua o cintas que son como transparentes en color negro si se ven así muy lindas para hacer algunas decoraciones recuerden igual que siempre en la descripción en la parte baja debajo del título se encuentra el nombre del canal y allí también encuentran la descripción allí les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes listo el enlace de los moldes se ve allí en color azul y con esto comenzamos bueno y estos son los moldes que necesitamos para realizar a la muñeca merlina por ejemplo en este caso son dos para la cabeza dos para el cuerpo aquí tengo cuatro que corresponde a los brazos dos para cada uno aquí cuatro para lo que corresponde a las manos dos para cada una aquí cuatro para las botas dos para cada una y aquí son dos para las bases de las botas una para cada bota aquí están las medias calcetines y piernas porque va a ser el doble trabajo estas son dos piezas pero como las vamos a cortar por eso es importante a veces ver el vídeo para que entiendan aquí están las dos piernas pero el molde cuando yo lo ubico corto una pieza doble doble porque la pieza se corta de una vez toda la pierna completa listo entonces aquí tengo la pierna ahora la voy a coser en este lado solamente por ahora en este lado y cuando voy a cortar lo que hago es poner el molde a ras de la tela doblada y dejo el centímetro aproximadamente para las costuras como pueden ver todas las piezas tienen una tolerancia para la costura aproximadamente de un centímetro bueno vamos a empezar entonces a coser bueno este trabajo es muy sencillo vamos a aplicar la costura la puntada es recta continua y así se van a hacer en todas si esa es la única puntada que vamos a utilizar en este caso este es el cuerpo entonces voy a coser por todo este contorno y dejo la parte superior la que corresponde al cuello sin coser aquí tengo las telas enfrentadas derecho con derecho y en esta parte si está el revés entonces voy a empezar a coser a mano las personas que a veces preguntan si pueden coser la máquina si si pueden pero siempre recuerden que yo explico cómo hacerlo a mano para aquellas personas que de pronto no tienen máquina y a veces se limitan un poquito pensando que por no tenerla no se puede hacer y también explico muchas cosas que explicaban otros vídeos pensando en que si es primera vez que nos ven o nos visitan entonces aprendan desde cero con nosotros pues vamos a empezar con esta costura por todo 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 el contorno bueno ya está listo el cuerpo ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los brazos en los brazos voy a coser todo este contorno y la parte recta la dejo por ahora sin coser así así hago con los dos bueno listos los brazos aquí los tengo ahora voy a empezar a trabajar las piernas en realidad van en esta posición la voy a coser solamente en uno de los lados en este caso voy a utilizar color blanco como hilo pero también pueden utilizar el negro no hay problema y vamos a unir muy bien con la misma puntada con la misma puntada recta y lo hacemos con las dos piernas recuerden que ellas van a ser piernas y también calcetines o medias al mismo tiempo listo entonces vamos a coser bueno listas las piernas entonces las dejo también aquí a un lado y ahora voy a empezar a trabajar las botas los zapatos por ahora solamente voy a coser este lateral y esta puntera listo la parte de arriba no y la base tampoco es la misma costura la misma puntada que he hecho con las otras piezas bueno ya cosí como les indique ahora lo que hago es que voy a ubicar la base del zapato esto es esta parte si es opcional si ustedes quieren cierran y les queda listo el zapato pero quedaría un poquito más flaquito listo quedaría muy plano y si quieren hacerlo como yo y como ven la muñeca entonces en la parte baja en la base voy a ubicar la pieza aquí ya la tengo ajustada con alfileres miren como queda ya todos los alfileres en el contorno y voy a sellar con la misma puntada que he hecho en todas las otras puntada recta continua por todo el contorno para que nos quede la forma de la bota del zapato de merlina bueno listos aquí los zapatos los tengo al revés y pueden ver la base están los dos zapatos listos ahora los pongo al derecho ahora voy a empezar a trabajar los brazos perdón las manitos y las manitos voy a coser todo el contorno excepto la parte recta listo aquí ya lo tengo adelantado el otro como pueden ver cosido a mano todo el contorno excepto la base y lo mismo se hace igual con la cabeza no le voy a mostrar cómo coserla sino que aquí está la pieza la coso por todo el contorno de un espacio para poder luego dar vuelta y rellenar a este le voy a dar vuelta para que me quede al derecho y lo mismo voy a hacer con las manos listo con ambas piezas y aquí tengo adelantado un poquito pero igual ahora les voy a explicar con la pierna y con el brazo que aún no he trabajado le damos vuelta a la pieza y ya les enseño cómo unirlas bueno aquí ya tengo la bota al derecho y entonces lo que va a hacer es introducirla en la pierna listo entonces voy a enrollarla envolverla muy bien para que me quepa pero debo tener en cuenta que la punta la puntera debe estar en el mismo lugar donde se ve la pieza sin costura y para que nos quede mejor presentado para que nos quede más linda o sea que esta pieza yo la estaré introduciendo así sino que como no me cabe entonces debo enrollarla muy bien e introducirla y que la costura de atrás calce con la costura también de la pierna y la de adelante pues entonces sería con la parte delantera que no tiene costura en las piernas igual ya les voy mostrando para que puedan comprenderlo mucho mejor bueno aquí ya lo organice como pueden ver están las piezas juntas y lo que voy a empezar es a coser por todo el contorno para que entonces quede como una sola la pieza la puntada continua recta lineal como ustedes le llame esa es la que voy a realizar bueno entonces así quedan las piernas ya unidas a las botas con mucho cuidado las sacamos de la pierna para no dañar bueno las ponemos al derecho más bien vamos a poner las botas y la pierna al derecho con mucho cuidado y así ya nos quedarían entonces listas solamente para rellenar y sellar listo aquí les voy mostrando miren que queda preciosa la combinación de los calcetines las medias de medrina y sus boticas miren así ya queda perfecto listo es lo mismo hago con la otra y lo que ahora voy a hacer es unir la mano a la manga del vestido entonces como pueden ver o recordar todo el contorno se cosió de la manga del brazo perdón excepto la parte baja entonces la voy a introducir la mano ella va al derecho como pueden ver el pulgar va hacia alguno de los lados no importa cuál porque son exactamente iguales entonces aquí lo ubico pero a diferencia del zapato a diferencia de la bota y la media aquí solamente voy a coser en uno de los lados entonces hago que concuerden las costuras tanto de las manos como de los brazos así ya les voy a mostrar ya les acerco para que vean entonces miren aquí están las costuras empatan acá también empatan las costuras pero solamente voy a coser uno de los lados para luego darle vuelta a la pieza y por ese lado es que voy a rellenar igual ahora les muestro pero entonces aquí solamente voy a coser por decir esta parte la puntada la misma vamos a ver Bueno, aquí ya lo cosí, como lo pueden ver, entonces ahora por el lado, por el que no cosí, voy a dar vuelta, siempre con mucho cuidado de no dañar las piezas, entonces aquí saco por ejemplo la manito y empiezo a dar vuelta a cada una de las piezas, lo mismo voy a hacer con el otro brazo, es exactamente igual y también voy a hacer lo mismo con el cuerpo y la cabeza. Bueno, ya listas todas las piezas, entonces voy a empezar a rellenar y luego de que rellene, por supuesto, sello cada una de las piezas, en el caso de los brazos, no se preocupen, rellena normal, aquí lo que hacen es empatar las dos telas y lo van a coser, igual esto no se nota porque aquí va a tener una decoración, un encaje de esos que les mostré al inicio, así que es como la decoración que tiene Merlina en los puños y en el cuello del vestido, entonces no se preocupen porque no se va a notar, igual ustedes pueden hacer punta invisible y les va a quedar muy bonito, igual ahora les muestro. Gracias por ver el video. 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 Y así sujetarlas y así sujetarlas o sostenerlas en el lugar donde quiero tenerlas, luego las voy a coser, si quieren dejarlas solamente pegadas con silicona está bien, pero la verdad yo solamente es para ayudarme a que ellas mantengan en el lugar, listo? Entonces aplico un poquito en cada uno, bueno cuando ya ha secado miren que ellas no quedan digamos que bien sujetas, entonces por eso voy a utilizar el hilo y lo que hago es pasar una puntada arriba abajo y esto me va a permitir que quede más fija, entonces eso es lo que voy a hacer para unir las piernas, esto permite que quede más firme, más seguras y se pueda manipular. Gracias. Bueno, bueno, aquí ya, miren, las piernas se cosen individuales, o sea primero una y luego la otra por todo el contorno, miren que no se nota el hilo a pesar de que es negro, las telas son negras y todo, pues siempre se trabaja bien para que no se vaya a notar las costuras y quede muy bien como si fueran una sola pieza, si? parece que estuvieran unidas en una sola costura, por decirlo así, miren como quedan de lindas, ahora entonces voy a empezar a trabajar el vestido, bueno para lo que corresponde hacer la falda o faldoncito del vestido de Merlina, entonces lo que voy a hacer es cortar una pieza de 60 centímetros, si? 60 centímetros de el largo, sería para mí este el largo y el ancho de 12 centímetros, ya va por gusto de cada pieza, personas, si quieren que la falda se vea más larga o más corta, si? ya va por gusto de cada uno, lo que voy a hacer es tomar en la parte superior un dobladillo sencillo de un centímetro, aquí lo voy a ajustar con alfileres para que me quede la medida que necesito y en la parte baja si va a ser doble para que no se nos vaya de pronto a deshilar con el tiempo, entonces ahí se la doblo aquí una vez, dos veces, entonces así haríamos el dobladillo, para las personas que me preguntan que si pueden hacer el trabajo a máquina, si lo pueden hacer a máquina, yo lo enseño muchas veces la mayoría de mis proyectos a mano, para las personas que no tienen máquina, vean que no es un limitante o que no es un obstáculo el no tenerlas, entonces vamos a ponerle alfileres a todos estos bordes, si? para poderlos coser, aquí también en los extremos vamos a hacer un dobladillo sencillo o doble, como ustedes quieran, porque vamos a sobreponer esta faldita en el vestido o cuerpo de nuestra merlina, entonces ya saben, vamos a coser puntada recta en todas las costuras que hagamos en esta pieza, bueno, ya lo cosí, como les indiqué, miren la parte superior, solamente una, casi el dobladillo completo y en los extremos también, esta es una manera muy sencilla de hacerle un vestido a una muñeca, listo? aprovechando el cuerpo y solamente sobreponiendo el faldón, entonces en la parte de atrás voy a empezar a poner o a ubicar la falda, ya ustedes verán si la hacen más larga, por ejemplo en la película se ve la falda larga, pero yo quiero destacar los calcetines y las medias, creo que es lo que hace que se vea mucho más vistosa ella como muñeca, entonces aquí voy a empezar a ubicar la sobrefalda, y voy a hacer unos pequeños, miren aquí, voy a hacer unos pequeños pliegues, como unos prenses, para que se vea más linda, si quieren también una idea que les puedo compartir, es que como está tan de moda en las muñecas los tutú, podrían colocarle un tutú en la parte baja, podría ser de color negro, en tul, pero yo lo voy a hacer siguiendo el vestido, listo? la tela del vestido, entonces aquí voy a hacer estos pliegues, más o menos de un centímetro, cada dos centímetros, no tiene que ser muy cerrado, siguiendo un poquito como la falda del uniforme de la serie, de la nueva serie, entonces voy a hacer esto para que se le vea un poco más gracioso su vestido a Merlina. Gracias por ver el video. Listo, ya ubiqué los alfileres en todo el contorno, aquí termina la tela, como pueden ver, y lo que voy a hacer es una puntada festón, de pronto con el hilo negro es un poquito difícil, pero fíjense muy bien en la imagen, como voy a ir cosiendo poco a poco cada una de las piezas, voy a tomar desde atrás, si miren que está la parte de atrás del cuerpo, aquí se ven las piernitas mirando y los pies hacia adelante, voy a empezar a coser por todo el contorno, aquí luego voy a poner una cinta que no se va a notar, listo? va a quedar todo perfecto, entonces voy a empezar a poner la puntada para que quede la pieza fija, aquí ya introduje la aguja y voy a empezar a coser. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así queda entonces ya el vestido cosido, miren, con la puntada festón, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner a calentar mi plancha, la del pelo, porque la normal es muy grande, y voy a intentar planchar un poquito los pliegues del vestido para que me quede mucho mejor presentado, ¿listo? Entonces, miren que así queda, según eso, el vestido de Merlina, listo, ya quedó, le di una pequeña planchada al vestido, se complica un poquito, si quieren lo pueden hacer antes, pero yo lo hago después, porque como hago la costura, miro que de pronto no me quede exceso de tela en la falda, entonces lo hago después con la plancha del cabello y queda bien, eso sí lo quieren hacer, ¿no? no es obligación, pero queda bien presentado, ¿o no? Déjenme en los comentarios allí a ver qué tal les pareció el truco de la falda. Entonces, ahora voy a poner los brazos, si ya los brazos los tengo listos, ya les mostré cómo hacerlos, y esta técnica ya la he enseñado en otros videos, que es ponerlos articulados, o sea, como para que los bracitos se muevan un poquito y no queden solo rígidos, voy a utilizar dos botones, de estos de 2 centímetros, el diámetro de 2 centímetros, dos botones negros, y voy a utilizar una aguja capotera, una aguja de 10 centímetros, y el hilo que estoy utilizando es hilo normal de costura, lo que hice fue enhebrar 5 hebras de hilo, y cuando doy la vuelta y voy a anudar, entonces quedarían como si fueran 10, si tienen hilos especiales, perfecto, hilos de muñequería o que a ustedes les guste utilizar, está bien, pero si no lo tienen, no se pueden limitar y pueden utilizar el hilo que tengan, lo importante es que sea de buena calidad, lo que voy a hacer es pasar esta aguja de un lado al otro, y le voy a poner el botón, entonces voy a explicarles cómo hacerlo, aquí en la unión de la tela, voy a buscar aproximadamente por donde necesito que quede ubicado el brazo, si ustedes quieren pueden marcar, entonces más o menos esa es la distancia que necesito, y voy a atravesarlo hasta el otro lado, y sacarlo también por donde está la costura, listo, me hago como una línea imaginaria, y aquí voy a sacar la aguja, voy a dejar hilo al otro lado porque necesito también ajustarlo, aproximadamente de unos 20-25 centímetros, y ahora después de dejar ese hilo lo voy a atravesar, si miren más o menos dejo como unos 2 centímetros, atravieso al otro lado del brazo, y aquí voy a poner el botón, el botón es más decorativo, listo, entonces este lo pongo por uno de los orificios, el otro me devuelvo aproximadamente por el mismo lugar, aproximadamente de unos 2-3 milímetros, me devuelvo y procuro que el hilo salga cerca de donde introduje inicialmente los hilos, entonces mirenlos aquí, aquí voy al ando sin dañar la tela, sin dañar el trabajo ni las costuras, vuelvo y atravieso hasta el otro lado, miren que ya queda justo a este lado, aprieto un poquito, si quiero a lo más el hilo, busco que no se me vaya a enredar, necesito que no se me vaya a enredar, si a cuanto les falla al inicio la técnica, pueden volverla a repetir, y aquí busco entonces hacer lo mismo en el otro brazo, listo, aquí voy a sacar, y aquí lo que busco es ajustar los hilos, pues miren este es el del inicio, acá está el otro, y voy a intentar irlos sujetando poco a poco, sin ir a dañar el trabajo que se ha hecho, entonces miren que acá queda el otro botón, y poco a poco voy ajustando, listo, muy sencillo, solamente es atravesar de un lado al otro, y miren que ahí quedan los botones, y esto va a permitir que los brazos tengan movimiento, entonces ahora ya empiezo a trabajar con la cabeza, voy a hacer lo mismo que hice con las piernas, pongo un punto de silicona, pego la cabeza, sostengo muy bien, y luego hago la costura por todo el contorno, y ahora ya me voy a hacer un video, y luego voy a hacer lo mismo que hice con las piernas, que es perfecta la cabeza, así queda la cabeza, le hice dos veces la costura, o sea inicié, le di toda la vuelta y volví y le hice otra esto permite que la cabeza quede mucho más firme no hay que ponerle de pronto un palo o un alambre yo en otros videos les enseñaba a veces a ponerle alambritos o algún palito de balso pero con esta técnica la cabeza queda muy justa, muy apretada y eso evita de pronto ponerle cosas en el interior fuera de que tenga muy buen algodón de relleno que quede muy firme, eso es suficiente y unir cabeza y cuerpo con la costura bueno, aquí entonces lo que voy a hacer es ponerle un poco de decoración tengo este encaje de tela que es muy lindo entonces voy a decorar la parte del cuello ustedes han visto que en el traje ya tiene un cuello tipo camisa pero la verdad yo no lo sé hacer entonces esto me parece una idea genial y también le voy a poner la decoración aquí en los puños del vestido que también hace que se vea muy bonito, ¿listo? entonces eso es lo que voy a hacer ustedes verán si le retiran este tipo de tela que normalmente es lo que va dentro de la costura y yo lo voy a poner aquí con unas puntadas lo voy a organizar primero, lo sujeto con alfileres para que quede bien puesto y luego si lo voy a coser, ¿listo? lo voy a poner aquí con las puntadas y luego ya lo voy a poner aquí con las puntadas y lo voy a poner aquí con las puntadas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya puse las decoraciones. Recuerden que esto ya hace parte de su creatividad. Si quieren poner de este mismo encaje, miren en la parte del cuello como queda el encaje puesto. Ya lo que les digo, ustedes verán si le ponen una cinta o si le ponen el mismo encaje o si saben hacer el cuello. Maravilloso. Listo, yo les doy ideas y ustedes ya de allí arrancan a poner toda su creatividad y su trabajo propio. Ahora lo que voy a hacer es la expresión del rostro. Aquí estoy utilizando un bolígrafo termoborrable. Si quieren pueden hacerle captura de pantalla para que pidan de estos con el calor se quita. O sea que se pueden equivocar y no van a hallar el trabajo que ya están realizando. Aquí voy a dibujar los ojitos de mi muñeca. Bueno, aquí ya la dibujé. Ustedes miran si de pronto van a pintar o si de pronto van a poner ojitos. Por ejemplo, yo manejo mucho de ese tipo de ojito negro. Ese también les puede quedar bien. Ese de cascaritas también les puede quedar bien. No necesariamente tienen que ser ojos, digamos, pintados o que se vean reales. Es una muñeca inspirada. Recuerden que está inspirada. Entonces allí ustedes le pueden poner sus ojitos. También las personas que les gusta bordar, los pueden bordar. O si quieren darle otro tipo de expresión, lo pueden hacer. ¿Listo? Lo importante es, por ejemplo, la caracterización. Ahora también que le hagamos el pelo es lo que nos va a mostrar más o menos cómo va a quedar la muñeca. Bueno, voy a iniciar con el color blanco. Recuerden que deben utilizar pinturas para tela si van a pintar. Color blanco para la parte baja del ojo. Y lo que ya es lo negro sería el iris. Le voy a poner un poquito. No sé si de pronto ponerle marrón o verde para darle como más luz al ojo y que no me va a quedar muy, muy, muy oscuro. Aunque así son los ojos, ¿no? Los ojos son de color negro, los de Merlina. Aquí voy a aplicar el blanco. Y recuerden que lo único después de que uno dibuja es solamente como rellenar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, recuerden que le voy a dar un poquito de color verde solamente por darle luz, por decir al ojo. Para las personas que pronto se preguntan el número de los pinceles, estoy utilizando triple cero, uno y cero también. ¿Listo? Triple cero, uno y cero también. Este, por ejemplo, es el triple cero. A veces vienen grandes, ¿no? Porque debería venir más liner. Si lo consiguen más delgado, pues mucho mejor. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, luego de rellenar los colores básicos que utilicé, blanco, verde, olivo y negro, en realidad el verde es muy poquito, entonces voy a delinear, listo, voy a poner en un pincel triple cero o liner, un poquito de negro y voy a empezar a delinear todo el contorno del ojo. Gracias por ver el video. Bueno, mientras seca el trabajo de los ojos voy a empezar a pintar los labios, los voy a poner en un rosa coralina, ustedes si quieren le ponen un rojo o el tono que ustedes prefieran, yo aquí voy a intentar delinear primero con este rosa coralina y luego con la brocha un poquito más seca ponerle un poquito de negro porque no tengo el color como vino, porque ya utilizan tono como más oscuro, entonces si lo voy a oscurecer de pronto un poquito, pero entonces utilizando un poco de negro. Bueno, ahora que está seco, entonces he aplicado negro en el pincel, le he quitado el exceso de color y lo que voy a hacer es pasarlo por sus labios, como dándoles un delineado y así oscurezco un poco el tono rosa que le puse. Bueno, así quedó, le hice una pequeña sombra aquí abajo del ojo, también sobre el ojo, porque recordemos que Merlina es como más bien lúgubre, como este estilo como emo, como así, muy ochentero también, como los góticos, entonces allí le hice como esas expresiones o como esa pintura de pronto un poco color negrita, unas pecas con un alfiler y los labios entonces los oscurecí que quedara como un color más uva, como un color un poquito más marrón, ¿listo? Entonces ahora voy a empezar a trabajar el pelo, en esta ocasión no tengo lana, sino hilo crochet con el que hacen carpetas o cosas así de decoración y cualquiera de los dos pueden utilizar tanto el hilo crochet como la lana negra. ¿Qué voy a hacer? Para tener en cuenta el largo del pelo de Merlina, recuerden que ya tiene trenzas y también tiene el cabello partido por el centro, entonces voy a tomar una medida aproximada en que las trenzas me caigan, como largo, 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 lo voy a poner como a la mitad del vestido, ¿listo? Como a la mitad del vestido y al otro lado lo mismo y así voy a tomar aproximadamente la medida que necesito para cortar cada una de estas lanas. Aquí voy a cortar esta y les voy a decir de qué largo aproximadamente me salió para que tengan esa medida como referencia, 50 centímetros. Entonces voy a cortar muchos, muchos de 50 centímetros. Bueno, aproximadamente aquí tengo 80 piezas, 80 tiras de 50 centímetros, igual algo importante es que la cantidad son 50 gramos, lo que deben comprar, si sobra no importa porque definitivamente tampoco sé en este momento si se van a ir 80 o 100. Entonces siempre hay que tener material sobrante para quien nos quede para trabajarlo. Lo importante también es que cubra bien la cabeza, que ustedes queden contentas con el trabajo, entonces entre más llenita les quede la cabeza, mucho mejor. Entonces ahora con el bolígrafo este o con un lápiz, si ustedes no tienen el bolígrafo, vamos a buscar el centro de la cabeza para empezar a coser, bordar o pegar, como ustedes quieran llamarle, al pelo. Entonces aquí lo llevo más o menos por la mitad de la cabeza porque recuerden que ella se peina con unas trenzas y es en el centro, en la mitad de su cabeza. Entonces voy a ponerlo aproximadamente. Aquí en la cámara para mí es más difícil manejar cámara, bolígrafo, muñeca, todo, pero entonces aquí lo intentamos. Bien, entonces que me quede lo más centrado que se pueda, ya ustedes lo hacen más despacio y vamos a empezar a bordarlo. Tengo en mi aguja hilo negro normal y voy a empezar entonces a coserlo. Lo corro a un lado y tomo de dos o tres hebras, busco el centro y empiezo a coserlo. La costura que se utiliza es recta, es normal y lo que hago es como envolver cada una de estas lanas. Las voy a ir envolviendo hasta acá arriba. Por ejemplo, aquí puse esta en la tela y hago es como una especie de argolla para que queden los hilos sujetos a la cabeza, ¿listo? Y así voy haciendo con cada uno de los que voy a empezar a coser aquí en la cabeza. Aquí lo voy a hacer doble porque como estoy iniciando y puedo poner algún paño o algo para que quede la cabeza. Lo voy a hacer aquí para que me quede la cabeza sobre una tela y no le haga yo tanta fuerza hacia abajo. Entonces así voy a hacer. Voy a tomar de a tres hilos y los voy cosiendo. Bueno, aquí ya he pegado o he cosido la mayor parte del pelo. Ahora voy a cortar piezas de 20 centímetros y aproximadamente aquí tengo unas 12 piezas para lo que corresponde al capullo, ¿listo? Entonces se hace de la misma forma. Voy a poner de a tres y así los voy cosiendo y ya luego arreglo el largo y ya luego ajusto el largo. Miro si me quedo mucho o poco y así para que nos vaya quedando el peinado de Merlina. Bueno, aquí ya puse el pelo. Miren que estos son los más cortos son con los que ahora voy a hacer el capullo y en la parte de atrás miren cómo queda entonces el pelo, ¿listo? Todo, todo, todo en el centro como les acabo de mostrar y voy a traer la muñeca así. Siempre procuremos que el pelo nos quede muy liso o quede muy bien, como quien dice, peinado en la parte de atrás. ¿Listo? Voy a sacar el capullo porque lo necesito para ahora. Si no quieren hacer el capullo, no le hagan por gustos, depende de la Merlina en la que estén más inspirados porque la anterior, la de hace aproximadamente unos, no sé, 12 años, creo que más era solamente partido a la mitad. La actual tiene capullo entonces por eso le hice capullo en esta ocasión. Entonces lo que voy a hacer es traer el pelo aproximadamente a donde va, como decir así, las orejas y allí voy a ajustarla. Entonces voy a alisar muy bien el pelo y lo voy a arreglar muy bien que no me queden espacios que te quede todo cubierto y entonces allí voy a poner la aguja y el hilo para sujetar. ¡Suscríbete al canal! Aquí ajusté, alicen lo que más puedan para ajustarlo le hacen unas puntadas dos, tres veces pasa para que quede listo aquí como aproximadamente donde estarían las orejas. Entonces este va a ser el capullo ahora lo corto en este momento no lo voy a cortar pero lo que voy a hacer son las trenzas. Entonces acomoden su muñeca de tal manera que ustedes puedan trabajarla hacerle las trenzas y por ahora con el mismo hilo que hicimos el pelo lo ajustaremos al final. ¿Listo? Entonces sacamos las tres partes iguales y trenzamos. Bueno, ya hice las trenzas voy a cortar esto que se ve como tan desaliñado para que queden bien bonitas igual al otro lado aquí para el capullo para el flequillo capullo, flequillo en Colombia le decimos capullo pero también flequillo entonces le vamos a cortar ella lo tiene un poco largo como el diagonal Bueno, entonces así que haya el flequillo aquí en la cintura le coloqué una cinta como si fuera un cinturón esta es una cinta de agua me obsequiaron de esta cinta que vive en la ciudad de Palmira ella me obsequió muchas cositas entonces las van a empezar a ver en varios de mis trabajos y aquí le puse entonces en la decoración del cinturón al vestido de Merlina esta hermosa cinta también la voy a colocar en el cabello le voy a hacer unos moños aquí en la parte baja recuerden que es una muñeca entonces no tengo por qué ser tan cuadriculada en el momento de decorarla entonces solamente es eso lo que me falta le voy a poner los moños y les muestro cómo me queda este trabajo y listo amigas y amigos así entonces quedó mi Merlina o mi muñeca inspirada en Merlina espero que les guste que lo pongan en práctica miren aquí en los extremos de pronto no se mira muy bien pero allí están unos moñitos también que la quise decorar un poquito para que no quedara tan lúgubre pero normalmente pues ese es el estilo de la muñeca aquí también el capulo un poquito así como lo utiliza la actriz el personaje para que lo miren por detrás todo el terminado el planchado del vestido los brazos recuerden que ella puede moverlo sus trenzas el maquillaje un poco su color oscuro en los labios las medias las botas así con sus plataformas que se vean como muy carrampludas entonces espero que la idea les guste que la pongan en práctica que sea de ayuda y que hagan muchísimas para sus niñas porque aprovechando de que está muy de moda entonces pueden hacer también para vender entonces recuerda que si te gustó ese trabajo regalanos tu me gusta suscríbete allí en el botón rojo si están rojos porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis también déjanos comentarios para saber qué te pareció este proyecto este trabajo y compártelo por favor comparte que es una manera de apoyar nuestro trabajo también nos vemos en un próximo video y creo que ya en el próximo año aquí en su canal Arte en tus manos y chau y Gracias por ver el video.